Un saludo cordial para todos ustedes, les cuento que ya finaliza la Expo Defensa, la Fuerza Internacional de Defensa y Seguridad, donde más de 10 países vinieron a Colombia a presentar su sistema de seguridad. Trajimos tres vehículos, tres vehículos blindados de diferentes características para diferentes tipos de unidades que está trabajando hoy en día en Colombia. Tenemos un vehículo que es 4x4, todoterreno, podemos usar la gente de la policía en cuestiones urbanas y algo de la parte militar, el ejército nacional que tienen ustedes. El Airbus Defensa y Espacio tiene una presencia bastante antigua en toda la región, con los aviones de este tipo y los sistemas satelitales y los servicios, así que para nosotros es totalmente lógico estar en Expo Defensa, que es una feria importante en la región en el ámbito de defensa y aeronautico. En este evento también se encuentra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, la cual aprovechó el evento para dar a conocer sus servicios. Escuchemos. Estamos dejando de conocer qué es CREM y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, que muy poca gente, muy pocos lo conocen y aprovechando que aquí son más activos, ellos los que vienen a preguntar. Botes, helicópteros y carros blindados fueron los atractivos aquí en Expo Defensa de Corferias. Desde Bogotá les informa Liz Castrellón.